Una pormenorizada lista por parte de la locutora hasta el comienzo, luego las palabras de Pablo pusieron precisiones y ahora Andrea terminó de quitarme discurso, así que ya no me queda mucho por decir y falta hablar Osvaldo todavía, que es un maestro en el uso de la palabra. De manera que les voy a decir lo que yo estoy sintiendo. Yo siento, por un lado, una gran alegría un fuerte agradecimiento y una gran esperanza, una gran expectativa por lo que vendrá. La alegría es que comprobar, este es un ejemplo más, de los que vivimos cotidianamente, de cómo en la Argentina en los últimos años hemos recuperado la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura de la educación. En algún momento pareció que la habíamos perdido y esto es una prueba de que la estamos recuperando. Como bien dijo Andrea, esto es para ustedes, esto es para los vecinos de San Fernando, para que aprovechen la oportunidad de tener un espacio para desarrollarse. Ustedes saben, en el mundo actual, el conocimiento, las capacidades, las habilidades, son las que hacen la diferencia en nuestro nivel de vida. Digo, afortunadamente, años atrás, ustedes saben, para hablar coloquialmente, alguien con un teléfono a mano podía obtener muchos más recursos que alguien esforzándose en un astillero, en un aserradero, en cualquiera de las actividades productivas de esta zona y de otras zonas del país. Y esa economía especulativa ha dado lugar, otra vez, a una economía productiva y en donde, como decíamos, la cultura del esfuerzo prevalece sobre la cultura de la especulación.